Este supongo que será el Hecatonkyro ese, los que decían que tenían, no sé si 100 o 1000 brazos. Y 1000 caras, y que ayudaron a Zeus y todo. A ver qué monstruo nuevo hay. Supongo que en uno de estos habrá algún grifo. Y me imagino... A ver, ¿qué puede haber? Si vamos con herrería habrá golems de chatarro, típico de estos juegos. Vamos a por efesto. Y ese tipo... Espérate, porque igual estoy yendo al castillo de Ares. No, no estoy yendo bien. Ese tipo está en mi camino. Este es rojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No tiene buena pinta. ¡Hostia, pues sí! Tierra Forja. Este aguanta más, ¿eh? Por eso me estaba marchando, porque pensaba que había tirado a Zeus Foro y digo... Vale, ya está muerto. No lo sabe, pero ya está muerto. Como este, como este. Muerto, otro menos. ¡Martillazo de Eusop! ¡Homeran! Vale, pues todo limpio. Estamos en tierra Forja. Y veo que sigue habiendo ositos. ¡Odiseo! ¡Ostras! ¿Y es el oso? Estos osos no me están gustando nada, ¿eh? Me cago en... Vale, nos quitamos un oso encima. ¿Este hace clones, o qué? ¡Echale quién, Santu! ¡Krillin! ¡Krillin! A ver... Oso fuera. Imitación barata fuera. Imitación barata 2 fuera. Hola Odiseo... ¿Qué? ¿A quién te crees tú? Para atacarme a mí de esa manera tan asquerosa. ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Tifón! 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 Voy a por ti, Tifón. Ahora no me sale el mapa de tierra Forja, ¿no? No... Voy a ir primero a la... Aquí... Y esos ruidos... Se acarrea una entrada algo... Parece que no. Es una entrada con su ruido... ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! Bueno, todo esto ya lo iré explorando, pero... Ahí parece que hay una grieta. Adiós, oso. ¡Ostras, mira lo que he visto! El rojo este no es tan fuerte. Digo, voy a esperar y voy a darle el último segundo. Y va, esto es lo que me pasa. Es que me las como todas con patatas. Vale que hay una gruta y todo eso, pero hay que subir a la mega construcción. Un cristal rojo. Este caballo creo que no lo tengo. Y lo rojo se lo quiero coger porque si no se me va a olvidar. Pero la gruta tiene... No se va a ir a ninguno. Esto tampoco, pero la gruta sale en el mapa. Esta montura creo que no la tengo, por eso vengo aquí. A asustarla. A asustarla. Genipo. Vale. vale pues no hay que ser de ahí Parza mayor 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 Parza mayor